154 mujeres emprendedoras de Iquique y Alto Picio y un varón recibieron su certificado del programa Yo Emprendo Básico del FOSIS, con una inversión de 131.750.000 pesos. Durante este año, FOSIS ha capacitado 1.410 personas en Tarapacá, con una inversión global de 840 millones de pesos, buscando potenciar el microemprendimiento y el autoempleo. Y parte de los derechos tiene que ver con el proporcionar esta autonomía económica a las mujeres, que las mujeres podamos tener empleo, que podamos tener trabajo, que ese trabajo sea tanto independiente como son los emprendimientos o el trabajo por cuenta propia, como también un trabajo dependiente o asalariado, como es conocido. Y en ese sentido, los distintos esfuerzos, los distintos instrumentos que se han generado y proporcionado desde las políticas públicas para promover el emprendimiento de las mujeres ha sido variado. La ministra señala que la agenda de derechos de las mujeres, de la presidenta Michelle Bacelet, se continuará trabajando hasta marzo. Es un orgullo muy grande que de las 155 personas, 154 sean mujeres. Por lo tanto, tiene que ver con las necesidades, con las ganas que queremos las mujeres de tener nuestra autonomía económica, de poder generar efectivamente nuestros ingresos propios para poder solventarnos a nosotras y a nuestras familias. Somos un aporte importante para el desarrollo económico local como para el desarrollo económico del país. Y en ese sentido, no solo es de justicia poder tener este derecho de las mujeres a trabajar, sino que también, me refiero fuera a la casa. Señala la ministra que la participación laboral de los hombres alcanza el 31% en el país y la mujer solo un 48%. Para mi emprendimiento es algo satisfactorio porque me está dando algo más para yo poder sobresalir adelante, para el beneficio de mi familia y para el bienestar de todos. Bueno, independientemente del aporte monetario que nos ofrece FOSI, también está el tema de la capacitación que te ayuda en cómo administrar, el sacar el porciento, el poder tener más ingresos, trabajar bien en el dinero. Para mí es un apoyo y una ayuda para poder salir adelante con mi proyecto de trabajo y así poder seguir avanzando para tener una vida mucho mejor. En la oportunidad, la ministra se refirió al comentario de un candidato presidencial respecto de la efectividad del programa Más Capaz. Son 183.000 personas capacitadas en dos años, de las cuales el 83% han sido mujeres, que es donde se necesita también poder generar esos recursos para las mujeres. Y también las cifras lo plantean. El propio programa ha tenido una buena valoración en el entendido que más del 54% de las personas capacitadas al sexto mes de haber recibido la capacitación han encontrado un empleo. La Secretaría de Estado señala que el programa Más Capaz no solo es una oportunidad real de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y hombres, sino también de jóvenes y personas discapacitadas. La Secretaría de Estado señala que el programa Más Capaz La Secretaría de Estado señala que el programa Más Capaz no solo es una oportunidad real de las mujeres, sino también de jóvenes. La Secretaría de Estado señala que el programa Más Capaz no solo es una oportunidad real de las mujeres, sino de las mujeres, sino de las mujeres. La Secretaría de Estado señala que el programa Más Capaz no solo es una oportunidad real de las mujeres, sino de las mujeres, sino de las mujeres, sino de las mujeres.